La sangre no estará Pero algo en nuestras mentes quedará Lloras tú y lloro yo Y el cielo también, y el cielo también Lloras tú y lloro yo ¡Qué fragilidad! ¡Qué fragilidad! Un acto así terminará Con una vida y nada más Nada se logra con violencia Ni se logrará Aquellos que han nacido En un mundo así No olviden su fragilidad Lloras tú y lloro yo Y el cielo también, y el cielo también Lloras tú y lloro yo ¡Qué fragilidad! ¡Qué fragilidad! Lloras tú y lloro yo Lloras tú y lloro yo ¡Qué fragilidad! ¡Qué fragilidad! ¡Qué fragilidad! ¡Qué fragilidad!